Bueno, primero que todo sí respeto mucho al profe Almeida. Segundo, no sabía que había dicho eso. Yo creo que es bien del conocimiento público que veo muy poco y leo muy poco de programas de opinión, pero sí veo muchos juegos. Entonces de él, conozco su equipo y veo todos los juegos. O con muchos de los juegos de Chiba y admiro su gran trabajo. Ahora, sobre la opinión de él, creo que es una opinión valiente. La admiro. Yo tengo mi propia opinión y yo creo que no es pertinente. ¿Cuál es tu propia opinión? Yo creo que México tiene un grupo de 15 jugadores de muy buen nivel. Que estamos muy cerca de los 15 mejores de otros países con mejor nivel. Pero nos hemos ido acercando. Ahora, a partir de ahí, tenemos jugadores muy jóvenes que hemos ido consolidando. Que México es un país difícil de hacerlo por la cantidad de extranjeros que juegan en la liga. Repito, pero que en la medida que en sus clubes jueguen, vayan al extranjero y que en la selección les ayudamos a ese proceso de consolidar, vamos a aumentar de 15 a 20 y yo creo que con 20 sí podríamos competir un nivel más arriba. ¡Gracias! ¡Gracias!